Y lo que surja, vamos, otra parte más. Sí que mi novia me violó, que me miedo. Nos va a contar la historia, ¿no? De cuando, de esto, a ver qué le ha hecho. Es así como, sí, me violó mi novia, Antonio, que me estaba diciendo, tío, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo. Antonio, ya lo hacemos, ya me estás cansando mucho. Mi madre dice que la sexualidad son más cosas. No es solo el tema de la penetración, a mí me da miedo, Antonio. Te va a dar miedo los huevos y tu madre te come la cabeza. Bueno, es un poco ridículo de presionar tanto, pero bueno. Cuando una pareja se quiere se lo demuestra. Cuando dos cuerpos se juntan, las pieles se mezclan. Cuando dos se hacen... Eso son maneras de convencerla, ¿no? No obligarla. Bueno, a ver qué pasa. Uno, y bla, 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 car. El chistaco, sí. Porque yo con la otra, con mi ex, sí lo hacía. Ah, o sea, fíjate, el tío tenía una ex. El tío igual le ha pasado eso, ¿no? Del vídeo anterior que decía que ella se había convertido en una maltratadora porque el tío le hizo esto. Entonces, a su siguiente novio, ella le trataba igual como el tío le trataba a ella. Entonces, puede ser que tuviese una novia anterior. Y efectivamente tiene una novia anterior. Qué curioso. Cuando me dijo la otra, me entró una otriti... Otriti es una palabra que me la he inventado yo, hija. Y que venga ahora lo de la RAE a decirme que hablo mal porque soy feminista. Que me da igual lo que me digan. Hablamos con X, S y arrobas para incluir a todo el mundo. Y yo mientras la RAE diga zorra una cosa y zorra otra, te digo yo por dónde me pasó la RAE. Vamos, somos más chistas que nada. Ay, qué reba me da esto. O sea, la RAE no decide lo que significan las palabras. La RAE no dice zorra, significa mujer, que tal... No, eso lo dice la gente. O sea, mientras haya personas que usen la palabra zorra en ese sentido, la RAE lo seguirá recopilando. No puede inventarse el idioma. Tú te enfadas con tu amigo y te dará coraje, ¿sí o no? Te nombras a la otra, beso, ojo de otriti. A mí por la otra, ¿a mí? Mira, fuimos a comprar los preservativos. Yo estaba con mi orgullo de quemar por la otra, pero me estaba cagando de miedo, tío. Y al día siguiente por Olivos de Jaén, por ahí dando vueltas, por Andúja en concreto. Y ahí yo pensando, tío, ¿me puede repel preservativo? Además, el preservativo este no entra conmigo a comprarlo. Y mi madre dice que la relación es de dos, no de uno. Este no se ha hecho cargo de entrar conmigo. Mi madre no sabe dónde estoy, me está dando miedo. ¿Podemos parar? Sí, paremos. Pero tío, a ver si te aclaras, ¿me quiere o no me quiere? Me ha mareado. No, vamos a quedarnos aquí un ratillo. Vámonos para Andúja. No, 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 para Andúja, nos vamos a quedarnos aquí, por favor. Y hablamos. Y se sienta, digo, esto es por mi culpa, que la he cagado, por mi culpa. Y se levanta a la hora, me da un pedazo de beso. Y yo, ¿me perdonas? Perdóname tú a mí. Tú no quieres que le hagamos, pues no lo hacemos. En mi puta vida te haría daño. Y pasamos un día súper bonito, hasta el momento del atardecer, que estábamos bailando los dos sin camiseta, y me dice, bueno, pero antes de irnos aquí, me dará el último beso, ¿no? Ese último beso fue súper largo. Hasta que empecé a meterme la mano por aquí, le dije a Antonio, te he dicho que no. Tranquila, mi niña. Confía en mí. Madre mía. Le dijo otra vez que no, que parara, y ese tío no paró. Me dijo cosas en el oído súper bonitas, pero me dijo otras que en ese momento me resultaron como rasquerosas. Me dijo por primera vez, te amo. ¿Ustedes creen que yo me levanté y le dije, hostia, Antonio, me has violado? Me lo dijo la psicóloga. Cuéntame la primera vez, se la cuento y hace, tú fuiste víctima de una violación. Pero eso no es como horrible, o sea, eso no es como añadirle traumas a ella. De verdad, hay que convertir su pasado en todavía peor. Una persona que necesita ayuda, lo que le tienes que hacer es que ahora interprete en una peor situación su pasado. Es que es muy fuerte. Digo, tú eres gilipollas. Uy, perdón, Maricarmen, es que tengo la regla. Tengo la regla y digo cosas que no pienso que... Maricarmen, que da mi novio. Y Maricarmen me hizo escribir esto que le he dicho, pero en un papel en blanco con un titular que ella me dio. Mi novio me violó con todo el amor del mundo. Miren, he tenido problemas con mi sexualidad muy grave durante 10 años de mi vida. Pero ¿en qué ayuda eso? En putear a las mujeres. En hacerlas todavía más frustradas y más enfadas. Porque lo que... No es un psicólogo, lo que hace es también un poco reinterpretar tu pasado. Ayudarte a entender que igual no fue tan grave todo. Y ayudarte a pasar por algo. Imagínate que tienes un trauma, pues se puede solucionar así. Pero todavía empeorarlo más. Es que esto no lo entiendo yo. O sea, yo no soy psicólogo. Sin embargo, me parece una táctica horrible. Simplemente... O sea, ideológicamente está bien. Pero a la práctica, para la persona, no creo yo que sea muy útil. O sea, yo llamo a algún psicólogo que me explique para qué sirve hacer eso. No te preocupes que se me ha quitado. Buen chido, terapia, para que se me quite eso. A mí lo que... Uff, he probado otro tipo de terapia. A mí lo que me ha costado quitarme es que me convertí en una como él, pero con el Lolo. ¿Acordáis del Lolo? Un tío que es diferente, que no es, ¿no? Celoso. El día que llegó tarde 15 minutos y se encontró con la Antoñita. ¡Ve a coger el teléfono! ¡Deja que venga! ¡Aaah! ¡Que venga más despacito a lo que le pesan los huevos! ¡Aaah! ¡Aaah! Y esto también es culpa del hombre, ¿no? De su ex. Esto no es culpa de ella. De la gestión que lleva ella con sus emociones. Esto es culpa de la anterior. Claro. Hola, cariño. ¡Aaah! Hola, cariño, hola, cariño. ¡Qué gracosa! Hola, cariño. Hola, cariño. Hola, cariño. Hola, cariño. Cariño, ¿qué te pasa? ¡A mí no me pasa nada! ¡No te estoy gritando! ¡Que llevo aquí una hora! ¡Como que 15 minutos! ¡Che! ¿A mí qué me pasa? A mí no me pasa nada. ¿Tú sabrás lo que me has hecho? Dame el teléfono. Dame el teléfono. Que no tiene que... Que estás gilipollas. Niña, 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 niña. 50 llamadas de Ana Trabajo. Ven, donete, ven. ¿Qué le pone? Ana Trabajo porque soy gilipollas y me chupo el dedo. Soy gilipollas y me chupo el dedo. ¡Pame! Que me estás agobiando, nena. Que no, que no, que no. Que yo contigo en estas tonas no siga hablando. ¿Vale? Si quieres hablamos mañana. Ana del Curro te la presenté el otro día. Eso, vete, vete y déjame con la palabra en la... Exactamente. Esta tía necesita a un psicólogo que no sea feminista. Para que le ordene un poco la cabeza y que se dé cuenta de lo hipócrita que es y de todo esto que se está haciendo. Igual lo sabe ya. Lo que pasa es que le... Que ven... Bueno, es que no sé porque es una manipulación también bastante mal estructurada. O quizá es más perversa de lo que pienso yo. O sea, está haciendo ver que incluso cuando maltrata a una mujer, en el fondo es todo culpa de un hombre. O sea, va más allá, ¿no? De si una mujer se comporta mal, no es culpa suya, sino que está influenciada por un hombre. Y un hombre le ha hecho algo. Y todo es culpa del hombre y todo viene por el hombre. La boca que nadie me quiere. Que es verdad que soy de mierda. Que me la presentó el otro día la compañera del trabajo. Al día siguiente. Le pedí perdón a Lolo de rodillas. Le regalé un teléfono nuevo y todo fue como... Ah, le pedí todo el teléfono. Eso no lo ha dicho, ¿no? O sea, yo también rompía el teléfono también. Ay, no, mejor que antes que me lo curré, ¿eh? Que digo, este tío es muy bueno para mí, yo no quiero perderlo. Y a las tres semanas, pues, le monté un pollo un poco más grande de celo delante de todo un bar entero. Y le volví a romper el teléfono. Y Lolo me dejó. Qué horror, por favor. Entonces, ella es una maltratadora, por lo tanto, no puede ser buena madre. Es que Lolo no es como Antonio. Es que yo en el monólogo no he dicho en ningún momento que todos los tíos son iguales. Y luego se lo contáis a vuestros colegas. Yo no he dicho eso. No. Pero es que Lolo desde que nació lo colocaron aquí. Si hay arriba, no se aprende a esperar. Y me dijo, porque te quiero, me voy. Me estás cobrando facturas que son de Antonio, no son mías. Cuando Lolo me dejó, yo me vi con esto. Este monólogo está muy guay. Un jersey que yo me lo quito y me lo pongo. En la vida real me dio un asco. Parecerme al ser que me robó vuestra edad, que tuve que ir a terapia. Digo, Maricarmen, no, a verte no vengo. Ahora vengo porque estoy peor. Ahora soy Antonita. Maricarmen, ya no sueño con él, él se me ha quitado. Soy Antonita porque me ha dejado el donete, que es la persona de mi vida. Dice, la persona de tu vida va a flipar de quién es. Va la Maricarmen y me pone un pedazo de espejo enfrente, con mi nombre y mi apellido en purpurina. Que cuando yo me vi ahí, dice, esta es la persona de tu vida. Yo antes me había visto ya en este espejo. ¡Oh! Por favor. Vaya magufada se hace la vida esta. La psicóloga. Pero cuando era víctima. Y cuando Maricarmen me lo puso sin purpurina, se lo olvidó. Y aquí al ponérmelo con purpurina, pude verme en este lugar como posible victimaria. Y ahí la vida me llevó a un país con nombre de hospital y acabé en El Salvador. Y ahí conocí a Iván, que es mi actual pareja. El padre de mis hijas y de mi hijo. ¿Tú imaginas de encontrarte a una tía con esta historia detrás? ¡Madre mía! Como la que he contado y la tóxica esta celosa. ¡Madre mía! Un hombre que está... Lolo esquivó. ¡Madre mía, Lolo! ¡Qué suerte tuvo, eh! A mi lado es mi compañero, mi amante, mi cómplice, mi marido, como queráis llamarlo. Estamos casados. Un hombre latino, sí, hija latino, como Maluma, latino, latino, sí. ¡Ay, Dios mío! ¿Te imaginas lo que puede contar ese hombre? ¡Uf! Oye, que igual no, igual ha madurado, la gente madura, la gente cambia. Evidentemente, o sea, no eres la misma persona con 12 años o con 14, que luego con 20 y pico, 30, 30 y pico, 40... Es que es ridículo pensar eso. Sí, pero bueno. Sí, latino, sí, sudaca, sí. Que cuando estábamos con el tonte al principio, ¿no? Así como que me decía, ey, mira, yo sé que soy un hombre, va. Sé que estoy aquí y voy a ser lo imposible por bajarme de aquí. Ah, es que encima en la actual pareja se cree todas estas cosas. Digo, mira, este... Una liade. Es que, en serio, ser aliade un poco es para acabar con gente así. Con el acepto sudaca, lo que viene es lo que está, que me habla así, sabésito. Pues me conquistó, que agarré la maleta, me fui para El Salvador, descubrí que era Centroamérica, no Suramérica. Digo, ah, que de cetraca, no sudaca, pues muy bien, centraca. Que en tres meses me voy de aquí, ¿eh? Que yo tres meses y llevamos 11 años juntos, la adolescente de mi pueblo. Ay, maestra, qué bonito final, me ha encantado, qué mestizaje más chulo con su novio, ey, qué bonito, nena, me ha encantado, de verdad. Qué guay, tía, mestizaje, tataje de El Salvador y todo. Digo, nena, digo, está muy guay, pero que no nos lo hemos currado mucho, ¿eh? Hemos hecho terapia individual, de pareja, en grupo, porque iban a mi lado, aunque sea latino, sigue... Uff, o sea, han tenido que hacer hasta terapia de pareja. Vamos, que no empezó bien la cosa, que la tía, pues, tendría su toxicidad, vamos. Siendo un hombre, y yo a su lado sigo siendo una mujer. Hay que hacer terapia de pareja, o sea, simplemente por el hecho de juntarte, porque tú estás aquí, tú estás aquí, hay que hacer terapia de pareja, porque, claro, hay que curar esa desigualdad. Pero, yo soy la europea, y él es el latinoamericano. O sea, ¿en serio? Hay que compensar unas... Oh, Dios mío. Tu privilegio es como hombre, los tuyos como europea. Mi hija empieza, mamá, tengo privilegios sobre los perros, yo he decidido, se los saco una hora o media. Digo, mira, en mi casa entró esa palabra, oye, pero merece la... Pobre hija. Pena, ¿eh? Entonces, con Iván podemos discutir todos los días que discutir no es pelearse, discutir es otra cosa. Ay, por favor, de verdad. Para que ni él ni yo nos veamos haciendo esto. Yo nunca he restado por amor nada en mi vida. Desde que estoy con él, digo, ¿cuántas cosas he sumado? Y no han sido por él, han sido por mí. Porque a su lado siento que puedo crecer. Porque el amor de verdad te expande. Entonces, también es gracias a él. No te constriñes. El amor suma en tu vida, no resta. El amor de verdad no duele. Pero con mi Antonio me repetía frases que yo me las creí y me decía, tío, como te quiero yo en la puta vida, te va a querer nadie. Santa verdad que me dijo, como me quiso él, la verdad es que no me he vuelto a querer nadie más. El menos más. Pero me decía, tía, siempre la cago, tu cumpleaños, mi cumpleaños, Navidad. Digo, igual lo nuestro va muy bien, ¿eh? Y lo mismo a lo mejor yo un día la cago. O me convierto en Antoñita y tú en Lolo y te hago daño. Y me dice el Iván, discúlpame, pero yo creo que lo nuestro va bien porque según decían mis ancestros mayas, ¡ah! Una frase exótica de tu país. Pues no son muy racistas. Te la voy a colonizar, ¿vale? No sé, eso no duele. Hombre, para acabar el Linares, tío, que está a la de mi tierra, me la dejas, ¿no? Tú te miras en el espejo, es como hace los indios, ¿te acuerdas? ¡Uh! ¡Uh! Dame la frase maya, bebé. Y me te has enterado. La abolección de mi pueblo. Tía, se la ha ido la olla, ¿no? Un poquito, ¿no? Creo que todo empezó. Vamos a analizar esto, vamos a ver lo que es una relación, cómo se manipulan las relaciones, cómo se adoptan los niños. Pero al final yo creo que va a ser un... Dios, huir de las feministas. ¡En serio! ¡Por favor! No nos juntéis con feministas, porque es que... ¿Qué tendrá que ver? Creo que los alumnos, lo que podrían sacar de ahí, efectivamente, es eso. ¡Huid de las feministas! Porque, madre mía, qué peligro que son. Que su marido le hable en maya, en macho picho, en quecha, como habla el marido. En idioma que hable. Para que ella diga coloniza. ¡Ah! Madre mía, esta niña ha salido de la olla. Si nosotras fuimos allí a poner carreteras. Descubrimos a América, le pusimos ropa una vez que iban en taparraboja mía. Aquí se nos lo dirían a nosotros los españoles, que hemos hecho mucho bien por América Latina. ¡Ay, Dios mío! ¿En serio hay que meter leyenda negra y cosas así, aunque sea sarcástico? Digo, nena, ¿te puedes juntar con el de Jaén y habla de tus cosas? ¡No, no, 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 no! Y la pocha que también su lo digo, que os leáis más libros que el del instituto. Que el 12 de octubre de 1492 no descubrimos nada. O sea, la tía apela a, ¡leed más libros! Y luego va a soltar Leyenda Negra. ¡Vadimos, saqueamos y violamos a América Latina Antela! Eso fue genocidio, no descubrimiento. Pero si eso es pura leyenda... O sea, madre mía, es leyenda negra. De verdad, es... Dani Kruger de eso, Dani Kruger de eso. Digo, mira, Iván, cuando digo estas cosas, la gente mira con una cara, ¿sabes? Pero yo lo asumo. Te conoces por el biomaya porque puedo, tío. Mira, soy una mujer, mira, blanca, europea, adulta, heterosexual, capacitista, de clase media, autónoma... Que me la has calado, que yo vengo a estudiar con becas. Ahora mismo estoy aquí, así que va a por el biomaya, dámelo. ¿Ves? Y ni te he enterado. ¿Ustedes creen que estoy orgullosa? ¿Qué más da? ¿Pero por qué no puedo usar un proverbio maya? ¿Por qué no puedo decir...? Voy a llamar a Iván y lo pongo aquí en el pinganillo. ¿No? Y que os cuente el proverbio maya. Pero yo que he dicho cuando abajo aquí a hablar de mi hija. Que este mundo no cambia porque nadie se hace cargo del lugar de privilegio que ocupa la sociedad. Es que es ridículo. Es ridículo, por favor. Por eso el proverbio maya lo voy a decir yo. Porque parí a mi hijo en El Salvador. Y quise que mi hijo fuera salvadoreño igual que su padre y su hermana. Porque amo ese país. Porque a veces me siento mucho más arraigada que mi tierra. Y sin embargo le dijo el señor del registro, a mi marido, que si yo de verdad amaba a mi hijo, la mejor herencia que le podía dejar a mi hijo era mi nacionalidad. Porque con mi nacionalidad mi hijo ahora mismo es libre de estudiar donde él quiera. De viajar por todo el mundo. Sí, seguro que se lo dijo así. Pagando simplemente 14 euros por Estados Unidos. Sin embargo mi hija con su pasaporte salvadoreño no tiene la misma libertad que mi hijo. Discúlpenme, pero eso tiene que ver con los privilegios y con seguir colonizando. Ay, Dios mío. Ay, conseguir colonizando. O sea, los españoles no los podemos mo... Ojito, ojito, eh. Los españoles podemos viajar para colonizar. Es muy fuerte eso. Y la gente está cobrando 1.600 euros de cooperante en países donde la gente sobrevive con 200 dólares. Discúlpenme, eso es seguir colonizando. O sea, cooperación internacional también es bueno. Pero ¿qué tiene que ver con lo que cobres tú? Y además, cuando más cobres tú y se lo gastas allí, pues más dinero llega allí, ¿no? A ver, yo veo una chorrada esto de las ONGs y todo el rollo. Lo que necesitan ellos es trabajar, comercio, abrir fronteras comerciales, atraer inversión y demás. Pero, ¿en serio? ¿Vas a decir que ir a ayudar, tal, eso es colonización? Es que es ridículo. Ese problema de mayas lo digo yo, que me ha costado mucho verme ahí, ¿eh? No crees que esto lo he sacado yo de ayer a hoy. Que me ha costado. Según decían los y las mayas... Ay, los mayas. Los y las mayas. Ay, los aztecas, los pipiles, las cosas que decían, tía. Decían que las tribus de antes, según cuando las cosas iban bien, según el lenguaje que hablaron los corazones. Decían los y las mayas que si dos corazones estaban cerca, la lengua que hablaban era el susurro. Pero que si dos corazones estaban lejos, tenían que gritarse porque se habían dejado de escuchar. Lo que ha pasado aquí esta mañana es que al 90% de esta sala yo sé que les ha susurrado su corazón. Sí, bueno, ya sabemos que desde el principio ha dicho eso. Que, pues eso, no intentar pensar, sino empatía, sentir y demás. Que no hay que razonar. Pero yo no venía a hacer terapia. Pues yo tengo mi psicóloga en Madrid. Yo venía a incomodaros. Cuando Zey lo dijo de incomodaros, habéis visto el resultado de cuatro chicos que se han levantado súper incómodos porque ya no podían más conmigo. Pero mi objetivo no era que se fueran. Mi objetivo era incomodarles. Me hubiera encantado que con la edad de ustedes me hubieran dado una charla que me hubieran incomodado. Porque me dieron charla, ¿eh? Es que se puede usar muy bien esta historia, pero no para esto. No para esto, para nada. De educación vial, de prevención de droga, de bullying, pero nadie me habló de esto y nadie me incomodó. Y mi hija me lo pregunta todos los días. Pero es incómodo en el momento en que estás criminalizando a los hombres y hablando de niveles y posiciones de poder y demás. Hay relaciones tóxicas, eso es un hecho. Hay personas a las que son tóxicas, pueden ser hombres y mujeres y pueden ser lo peor. Y da igual si eres hombre o mujer que puedes recibir por todos lados. Punto. Mamá, ¿por qué siempre hablas de violencia, mamá? Pobre mía. ¿Por qué los profesores me dicen en el colegio que no mire las redes sociales para que vea yo las cosas tan feas que hablan de ti, mamá? Yo no quiero que hagas eso, mamá. Y que haya otros adolescentes que se ríen de ti. No me gusta. Pobre chavala. ¿Dónde has ido tu dinero, Dani? Taxics. Es la peor parte del juego. ¿Es qué? La gente que empieza cursi acaba violenta y esa tía es rematadamente cursi. Esto no sé por qué lo dices. O sea... Y los monólogos que tú vas con la adolescente yo les diría un par de cosas tuyas porque eres mi madre. Mamá siempre habla de violencia. Yo, cariño, hablo de violencia porque me parece muy injusto mi vida. No solo por ti o por tu hermano. Que vayamos al aeropuerto. Ay, sí, cuando vamos al aeropuerto mamá me da una cólera porque como tú vas con base de española, saca el pasaporte y policía me dice a mí, como soy morenita, hola, Lía, hablas español. Y yo le digo hablo salvadoreño y hablo madrileño. ¿Y qué? Lo que le enseña a la niña es que sea chula, que sea maleducada. Mi hija le da cólera. ¿Ya ves, hija, qué es por esto, cariño? Ay, Dios mío. Sí, sí, sí. Ya, mamá, pero es que quiero que me dé un consejo de amor porque el Dani me quiere. Digo, cariño, yo creo que lo que me sale decirte es que el Dani es un ser único, singular y repetible. Y tú eres un ser único, singular y repetible. Qué poca ayuda va a tenerte su madre. Tú eres salvadoreña, tan salvadoreña que en tus ojos a veces veo... Pero es súper racista todo esto. ¡Oh, sin puestos! O sea, es un... Mamá, ¿qué puedo hacer con otro niño? Pues recordad que eres negra, que eres ahí latina, tal. Por favor, es que me parece ridículo. El país, que me encanta mirarte profundamente a los ojos cuando lo noto, y el Dani es tan de Madrid... Me refiero a Madrid, que sus padres son de Madrid, que nacieron en Madrid, que el nene abre la boca, hace eje... Digo, de Madrid, de Jaén, no era, era de Madrid. Digo, al Dani le gusta la música y a ti otra. Podéis discutir, pero si discutes con Dani te va a voler aquí, en la boca del estómago, porque es muy difícil discutir. Llegar a un punto en común. Pero si te duele aquí, ese tío no te quiere. Y sobre todo lo vas a ver, cariño, porque ese tío nunca, ni de broma, ni delante, ni detrás de nadie, te va a hacer sentir como una mierda. Muchas gracias. ¡Ay, Dios mío, de verdad! Sociedad de... Se acabó. Se acabó. Y se va. O sea, el turno de preguntas es con la otra, que no está. No hay turno de preguntas. Me da curiosidad, ¿no? Sabes lo que he preguntado, pero por lo visto no... Por lo visto no lo pone en internet. Esa parte no... No la quieren sacar a la luz. A saber lo que debe haber por ahí. Telita. Es que no quiere ni contestar ella. Eso es muy fuerte. ¡Ay, por favor! Es que no utiliza ni bien el humor, ya. Qué... Qué fuerte. Qué fuerte. De verdad, es muy grave que se esté diciendo estas barbaridades a los niños. Madre mía. Y con una persona así. Una persona maltratadora. Dios mío. Nos vemos.